Yo nací montañera, pero no alcancé a críame. Esto es lo más hermoso del mundo. Miren eso, como diría Melisa Ospina. Y así viene empacado, desde Nariño, Antioquia, mi chocolate de bolita, que no he podido terminar de empacarlo porque miren las hojas de plátano, cubriéndolo para que no vaya a coger un mal olor. Aquí están mis chocolate de bolitas.